¡Aguar! ¡Aguar! Claro que sí, nos preocupa porque en esta ramada pues tengo una inversión más de 300 mil pesos. Sacamos aproximadamente unas 35 personas que estaban en riesgo. Uf, esto es apenas parte de las afectaciones que ha dejado Enrique a su paso por Colima y por Jalisco. El huracán que se mantiene en categoría 1 ha provocado lluvias torrenciales y oleaje elevado en 7 estados de la República. El director general de Conagua pidió extremar precauciones a la población de las entidades afectadas y atender los avisos para la navegación marítima. Abraham Acosta, tú estás en Colima. ¿Qué tal, Yuri? Buenas tardes. Te saludo con gusto. Y bueno, parecía hoy en la mañana que ya Enrique nos había dado tregua en el estado de Colima. Sin embargo, bueno, hace algunos minutos comenzó a llover nuevamente en todo el estado y decirte que, bueno, han sido sus remanentes los que han golpeado con fuerza a la entidad, sobre todo en la zona costera, en los tres municipios de Manzanillo, Tecomán y Armería, en donde el oleaje ha alcanzado alturas de hasta 7 metros, por lo que el día de ayer el puerto de Manzanillo cerró su navegación para todo tipo de embarcaciones, tanto pequeñas como grandes. Mencionarte que yo me encuentro ubicado en este momento al norte de Manzanillo, casi en colindancia con el municipio de Minatitlán, en donde uno de los puentes que comunica estos dos municipios, pues desafortunadamente no soportó la corriente del río El Carrizal, que lleva el nombre también del puente. Y bueno, se vino abajo dejando incomunicadas, pues esperemos momentáneamente estos dos municipios. Mencionarte también que el pronóstico del tiempo se prevé que continúen las lluvias, por lo que existe preocupación tanto en el sistema estatal de protección civil como en los prestadores de servicios, pues desafortunadamente las olas y el viento los agarraron de imprevisto, provocando serias afectaciones a la entidad. Continuamos al pendiente, yo regreso contigo, muy buenas tardes. Muchas gracias, Abraham, por toda la información. En Jalisco, pese a que Enrique provocó lluvias en prácticamente todo el estado, solo se reportaron árboles y postes derribados por los fuertes vientos. Protección Civil señaló que algunos ríos incrementaron su volumen, pero no se desbordaron, las olas alcanzaron hasta los 7 metros de altura. Aún se esperan lluvias de moderadas a intensas en las próximas horas. Y en Guerrero, por lo menos 11 municipios han resultado afectados. Se reportó el desprendimiento de más de 200 techos de lámina por los fuertes vientos. En total suman 207 viviendas afectadas, 3 colapsos de bardas, 44 árboles caídos, 28 derrumbes y 3 rocas caídas en varias avenidas. Protección Civil informa que continuarán las lluvias durante las próximas horas ante la entrada de nubosidad en todo el estado. Mi querida Adri, pero cuéntanos de una vez, ¿cómo pintan justamente los cielos y los termómetros mexicanos para las próximas horas? Yurik, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En estos momentos, el huracán categoría 1 Enrique se ubica a 145 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Se espera que continúe perdiendo fuerza en el transcurso de las próximas horas. El día de mañana ya estaremos hablando de una tormenta tropical. Y por supuesto, se espera que impacte durante la noche de este martes o primeras horas de miércoles directamente baja California Sur. Hay que tomarlo en cuenta, por supuesto, todavía los efectos negativos con fuertes rachas de viento, las precipitaciones y hay que tomarlo en cuenta ya que todavía se podrían presentar más inundaciones. Las lluvias estarán presentes en gran parte del territorio nacional, parte del noroeste, del noreste, occidente, por supuesto, las más significativas. Parte del centro, oriente y algunos puntos del sur y del sureste. Así que hay que tomarlo en cuenta, las lluvias van a estar presentes en gran parte de nuestro país, gran parte de esta semana. Específicamente, ¿cuáles son los termómetros que se estarán reportando para Ensenada? Esperamos una máxima de 22 grados. En Hermosillo, ambiente muy caluroso con máxima de 42 lluvias. En Culiacán, en Zacatecas, Durango, Chihuahua, Ciudad Juárez, Saltillo, Monterrey, Tampico, Reynosa y también en San Luis Potosí, en donde esperamos una temperatura máxima de 21 grados. Sobre la porción media, por supuesto, también continúan las precipitaciones. En Querétaro esperamos 21 grados. Pachuca con 16 ha refrescado parte del centro y del oriente. Tómelo en cuenta, Ciudad de México con 18 grados. Para Cuernavaca esperamos 20, Toluca con 16, Morelia 19, Guadalajara con 22 y en Tepic esperamos una máxima de 26 grados. Hacia parte del oriente, sur y sureste también con precipitaciones. Acapulco alcanzando 27 grados, Jalapa con 21, Veracruz esperamos 29, Tuxle Gutiérrez con 31, Villahermosa 33, Campeche con 34, Mérida 33 y para Cancún esperamos una máxima de 30 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yuri, regresamos contigo con más información. Gracias, Adri. En Chihuahua, allá también hay lluvias, reportan inundaciones en avenidas y viviendas. Además, las corrientes arrastraron a varias personas y vehículos. En el municipio de Ascensión también se registró una tormenta de arena que afectó varias casas. Debido a las tolvaneras, la Guardia Nacional cerró las carreteras. Arroba Imagen TV Mex en Twitter, Imagen Televisión en Facebook. Y esto es lo que está pasando ahorita. Avala la corte despenalización del uso lúdico y recreativo de la marihuana. Se fue a 56 días del colapso de la línea 12 Florencia Serranía. Dejó la dirección del metro. Envenenados por accidente, una menor murió. Su hermanito lucha por su vida. No sabe qué historia, ¿eh? Le voy a contar. Y yo le recuerdo que usted y yo estamos conectados a través de mis redes sociales. Yuri Díaz Sierra, tanto en Instagram como en Twitter, las dos con R, ya sabe. Yuri Díaz Sierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben en cualquiera las tres. Yo por acá los voy leyendo. Señoras y señores ministros, hoy es un día histórico para las libertades. Después de un largo camino, esta Suprema Corte consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad para el uso lúdico y recreativo de la marihuana. Luz verde a la verde, así literal. Así fue como hace unos momentos la Suprema Corte de Justicia avaló la despenalización del uso lúdico y recreativo de la marihuana. Ocho ministros votaron a favor y tres en contra. El proyecto discutido fue elaborado por la ministra Norma Lucía Piña, quien propuso eliminar la Ley General de Salud a la Cannabis como droga ilícita y privilegiar el derecho a las personas que decidan consumir. Luz verde a la verde, tantos años, tantos años discutiendo este tema aquí en nuestro país, pero finalmente, finalmente fue aprobada en la Suprema Corte. El día de hoy queremos agradecerle todo su empeño y trabajo a la doctora Florencia Serranía, directora del Metro de la Ciudad de México, del Sistema de Transporte Colectivo Metro, este esfuerzo y empeño que ha puesto en el Metro de la Ciudad de México. Y a partir del día de hoy toma posesión de la dirección del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el ingeniero Guillermo Calderón Aguilera. Adiós, finalmente, adiós a Florencia Serranía. Así hizo oficial Claudia Sheinbaum su salida de la dirección del Metro a 56 días del colapso de la Línea 12. El nuevo director es Guillermo Calderón. Entre sus proyectos prioritarios estarían la renovación de la subestación Buentono, la rehabilitación de la Línea 12 y la modernización de la Línea 1. Calderón se desempeñaba desde 2018 como director general de Servicio de Transportes Eléctricos. También estuvo al frente del Metrobús y cuenta con 15 años de experiencia en proyectos de transporte público. Señaló que continuará con los trabajos para garantizar un transporte seguro. Aprovecho para asegurarles que desde el Metro siempre seremos transparentes. Es una instrucción de la jefa de gobierno garantizar a los usuarios un metro seguro y eficiente. La tarea no es fácil, pero estamos comprometidos en este objetivo. La seguridad de los usuarios es la prioridad por encima de cualquier otro aspecto. También aquí en la Ciudad de México inauguran el puente vehicular viaducto Río de la Piedad, Calzada Ignacio Zaragoza. La jefa de gobierno precisó que esta vialidad resolverá problemas de tránsito en la zona oriente. Estiman una reducción de hasta 50% en las horas de mayor afluencia. Y en otros temas, no para la violencia en Reynosa, allá en Tamaulipas. Ahora fue un enfrentamiento entre sujetos armados y la Guardia Nacional. Martín Juárez, me enlazo contigo. Yuri, buenas tardes. Este lunes aproximadamente a las 10.30 de la mañana se dio un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y presuntos delincuentes al oriente de la ciudad de Reynosa. La persecución inició cuando elementos de la Guardia Nacional se toparon con civiles armados que iban a bordo de un vehículo en el área conocida como La Nopalera, muy cerca del puente internacional FARC. En la búsqueda también se sumó un helicóptero de la Guardia Nacional que anduvo sobrevolando el área. En el intento de oír, los presuntos delincuentes se enfilaron por las brechas rumbo a la ciudad de Río Bravo, culminando en un área de monte de elegido Corrales. Debido al hermetismo que se desconoce hasta el momento los resultados de las acciones que se realizaron, pero de manera extraoficial se maneja que un oficial de la Guardia Nacional resultó herido, pero no de gravedad. Se hizo el aseguramiento de por lo menos dos armas de fuego y se ignora hasta el momento si alguna persona fue detenida. Este es mi informe aquí de Reynosa. Yuri, regresamos contigo. Gracias, Martín. Estamos al pendiente. Mientras tanto, este fin de semana, cientos de personas salieron a las calles para exigir seguridad y paz para los habitantes de Reynosa. Pidieron la participación de los tres niveles de gobierno para atender la gravísima situación de violencia que atraviesan y que los ha obligado a tomar sus propias medidas de seguridad. Hasta el Papa Francisco envió su pésame a las familias de las 15 personas asesinadas en la masacre del pasado 19 de junio. Y bueno, ya son ocho los detenidos por su probable participación en esa masacre allá en Reynosa. A uno de ellos, identificado como Iván N., alias La Vaca, presuntamente es el segundo al mando de los escorpiones, grupo perteneciente al cártel del Golfo. Iván N. es señalado como generador de violencia en la región de Reynosa, Río Bravo, Matamoros. En 2019, ofrecieron una recompensa de dos millones de pesos por su captura. Y en Michoacán, refuerza Grupo Pueblos Unidos barricadas en los límites de los municipios de La Huacana y Gabriel Zamora. Como aquí se lo informé hace dos semanas, esta organización ciudadana defiende sus tierras del embate del crimen organizado. Están armados con cuernos de chivo e instalaron fortines, construcciones diseñadas para el combate de alto impacto. Queremos paz, le pidemos a nuestro gobierno que nos apoye. Nosotros ni con el gobierno ni con nadie, nosotros somos gente de trabajo, que nos respeten y respetamos. Nosotros no queremos pelear con ningún grupo, ni si nos respetan, yo creo que todos cabemos aquí. Y bueno, en otros temas, no llegaron, no llegaron las medicinas prometidas para los niños con cáncer. Padres de familia denunciaron que los medicamentos oncológicos que la Secretaría de Salud se había comprometido a abastecer para este fin de semana, pues nomás no llegó, no fueron entregados. Ante esta situación se espera que los familiares de los menores realicen bloqueos en diversas ciudades de todo el país. No llegaron, ¿eh? No llegaron. Rodrigo Pacheco, voy contigo. Los dineros. Buenas tardes, buen inicio de semana para todos los que nos ven. Les cuento que el presidente de la República anunció el fin de semana en Baja California que desarrollará algún mecanismo para legalizar los autos que se han importado de contrabando. Esto dijo. Es necesario. Les voy a decir aquí en Baja California que muy pronto vamos a dar una respuesta para que los que tienen esos carros puedan regularizarlos. No se han dado muchos detalles con respecto al mecanismo. Sin duda, la industria automotriz tampoco ha dado un posicionamiento, pero desde hace muchas décadas es contrario, obviamente, a cualquier medida de legalización de estos vehículos que también se conocen como chocolates. Y más en un 2021 año donde los distribuidores de coches quieren justamente recuperarse después del año fatídico 2020 que padeció la economía global y obviamente la de México. Es el dato de la balanza comercial que dio también buenas señales. Las exportaciones crecieron mes con mes 1.2%, es decir, mayo contra abril. Y el sector automotriz, que es el motor más potente de las exportaciones, ya dejó de caer. Eso es lo positivo. En cuanto a las importaciones, crecieron 4% y esto nos da una idea de que el consumo en México se va reactivando, lo cual también es una señal muy esperada, Yuri. Y obviamente decir que el peso se mantiene por debajo de los 20, más bien el dólar por debajo de los 20 pesos, lo cual es consecuencia de la decisión que tomó el Banco de México el jueves pasado. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Yuri. Mire, pese a la pandemia, Maritza concluyó su bachillerato. Cada 15 días caminó tres horas para recibir asesorías de sus maestros. Su sueño es ser ingeniera agrónoma. Por favor, chéquela. Yo camino tres horas de mi pueblo hasta acá. Mi comunidad se llama Santiago de Tlahuaca y tengo que llegar caminando hasta aquí. Yo siento que si dejo de estudiar un año, pues sería como que, no sé, darme a entender que no puedo. A pesar de la lluvia que la acompañó y se filtró a las aulas, el último día de clases del ciclo escolar 2018-2021, Maritza entregó una infografía impecable. Es sobre el medio ambiente, se trata de las prácticas que a veces realizan los seres humanos. En este esfuerzo en pandemia estuvieron también 20 jóvenes que cada 15 días recibieron asesorías de sus maestros, no sin antes pasar un filtro para evitar la propagación de contagios de COVID-19. Nos tuvimos que adaptar a la situación. Nuestros jóvenes son limitados en cuestiones tecnológicas, tanto de servicio de internet como de equipos. Los padres manifestaron en algún momento que era muy importante venir de manera regular a que nos entregaran sus tareas. De este ciclo escolar solo suspendieron las asesorías en los momentos más críticos de la pandemia en Oaxaca. Que fue entre enero, febrero, marzo más o menos de este año y dejamos de asistir. Entonces muchos muchachos, muchos estudiantes bajaron la frecuencia de subir sus actividades. Concluir el bachillerato sin internet en casa hubiera sido imposible. Pero estos jóvenes tuvieron de su lado la vocación de sus maestros que cada dos semanas fueron a Naxaltepec, en la cañada de Oaxaca, a revisar trabajos y aclarar dudas y así convertirlos en la generación 2018-2021. Para Imagen, José de Jesús Cortés. Mientras tanto, la UNAM va a continuar clases a distancia. Informó que irán ajustando el aforo a las aulas conforme avance el Plan Nacional de Vacunación. La máxima casa de estudios dará prioridad a la reanudación de actividades clínicas, prácticas y experimentales en grupos reducidos. Y en la Ciudad de México, que siempre sí, sí habrá vacunación esta semana para la generación Timbiriche, es decir, para las personas entre 40 y 49 años. A partir de mañana se aplicará la primera dosis de AstraZeneca en Iztapalapa. Esto gracias a que asignaron más vacunas a la capital. Recuerde que hoy inició la aplicación de la segunda dosis a personas de 50 a 59 años en otras seis alcaldías. Hasta ahora se han aplicado más de 43 millones 753 mil vacunas en todo el país. Y también en la capital reportan aumento de contagios de COVID-19, entre ellos los niños. Pese al repunte de casos, en dos días está programado terminar, terminar con las pruebas gratuitas para la detección del virus en centros comerciales. Híjole, Rodolfo Dorantes, me enlazo contigo. Gracias, Yuri. Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Efectivamente, es lamentable que, bueno, pues en los últimos días se ha incrementado el número de personas que acuden a estos kioscos instalados en diferentes partes de la Ciudad de México para realizarse la prueba de detección del COVID-19. En un recorrido que hemos realizado, principalmente en alcaldías, tales como Benito Juárez y también Álvaro Obregón, nos hemos percatado de estas largas filas de personas que, bueno, pues tienen la sospecha por haber convivido con alguna de las personas que tienen algún síntoma o bien también presentan algún cuadro propio de esta enfermedad. Si me lo permites, vamos a escuchar un sondeo que hemos preparado. Se ha incrementado el número de personas que vienen a realizarse las pruebas. Sí, se ha aumentado en un 10, 18 por ciento. Y respecto a las personas que salen positivas, este, un 20 por ciento más. O se vacunó la gente, primera dosis o segunda dosis, y pues nada, este, piensan que ya eres Superman y ya estás, este, inmunizado. Y la verdad, no. O sea, la vacuna es prevención. Y bueno, pues en algunas farmacias y centros comerciales existe la confusión porque se está cobrando esta prueba de antígenos. Yuri, lo que tenemos que informar a todos, muy buenas tardes. Qué importante lo que dice el señor Alejandro, mi querido Rodolfo. Se vacunan y ya se sienten Superman. Hay que insistir, la vacuna no protege contra los contagios. Lo único que contra lo que protege es que te pueda pegar horrible. Incluso hemos conocido de casos de personas que sí les ha pegado feo porque no protege contra los contagios. Hay que seguirnos cuidando, Rodolfo. Me parece mala idea que cierren la aplicación de pruebas gratuitas porque justamente eso es lo único que nos permite conocer realmente cómo se está comportando el virus en nuestro país. Efectivamente, ojalá y se cambie la decisión. Nosotros por lo pronto seguimos pendientes, Yuri. Gracias, Rodolfo. Dorantes, cualquier cosa vuelvo contigo. Mientras tanto, México supera los 2.505.000 contagios. Las defunciones, esas rebasan las 232.000. Vea estos otros temas. Esto pasó en Londres. Seis heridos tras la explosión, el incendio de un puente del ferrocarril cerca del metro Elephant and Castle. La estación fue evacuada mientras que cerca de 100 bomberos lograron controlar el incendio. Este siniestro dañó tres unidades comerciales debajo de los puentes ferroviarios, además de seis autos y una cabina telefónica. Hasta el momento, se desconoce la causa del incidente. Y en una vuelta por el mundo, reportan que familiares del presidente de Paraguay y Michelle Bachelet estarían sus familiares entre los más de 150 personas desaparecidas tras el derrumbe de un edificio en Miami. Al momento, ya son 10 personas fallecidas. Para enfrentar esta crisis, perritos brindan terapia a los familiares de las víctimas. Un informe de 2018 revela que el edificio ya presentaba daños importantes en su estructura. Rescatistas de México y de Israel ya se encuentran auxiliando en estas labores. Y en Colombia, ya vinculan con Venezuela el arma responsable del atentado contra Iván Duque hace unos días. Ya comparecen los encargados de la seguridad del presidente, así como pilotos y vecinos de la zona. En el Vaticano, allá investigan a un ayudante de Juan Pablo II por encubrimiento de abusos sexuales. Stanislav Dicisvitz trabajó junto con el papa polaco y luego fue arzobispo de Cracovia antes de retirarse en 2016. Voy a la pausa, pero al regresar esto pasó en Veracruz. El niño está vomitando y babiando, pero la niña estaba bien inconsciente. Le salían líquidos por la nariz. Nos dijeron que la niña lamentablemente llegó muerta. Es una tragedia inenarrable. Ahorita se la cuento. En Veracruz, hermanitos, escucha usted, hermanitos comieron pan envenenado por accidente. Su familia exige justicia. Se me avisaron después de los 20 minutos que salí. Me avisaron. Los niños ya estaban... Están muriendo. Tuvimos que regresar. Y cuando llegué, el niño estaba vomitando y babiando, pero la niña estaba bien inconsciente. Le salían líquidos por la nariz. Llegando a Tonalapa, nos dijeron que la niña lamentablemente llegó muerta. Estos fueron los momentos trágicos que los hijos de Hermila, Adriana de 5 y Jacobo de 7 años de edad, padecieron cuando presuntamente comieron un pan con veneno que habían aventado en el patio de su casa, ubicada en una comunidad indígena del municipio de San Pedro Soteapan. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Veracruz, los dos pequeños tuvieron intoxicación. Ellos lo agarraron y pensaron que no estaba envenenado. Lo comían. Cuando llegó su papá, era un pedazo. Cuando llegó su papá, ya lo habían acabado ese pan. Esta era la segunda ocasión que tiraban pan envenenado en su vivienda. En la primera, su perro lo comió, pero Hermila logró salvarlo. Mi perro estuvo sufriendo, igual como sufrieron mis niños. Y le di de tomar limón y leche. Lo salvó mi perro. Por eso digo que ahorita, a lo mejor fue por eso, lo iban a matar otra vez. Pero más sin embargo, ya no lo tomó el perro. Sino el que ahorita lo van a enterrar. Ella es el que está muerta, no una mascota. Hermila no pudo darle el último adiós a su hija, porque ha estado con su pequeño en el hospital, quien tuvo que ser trasladado al puerto de Veracruz, porque aún se debate entre la vida y la muerte. Este hecho ha causado enojo e indignación de la población. Ahora sí, investigar y ahora sí. No se vale que hayan envenenado hasta a los niños. Esa lo echan para que se mueran los perros, pero resulta que la niña los va a agarrar, no se vale. La familia ya interpuso la denuncia, pero debido a que son de escasos recursos, necesitan apoyo. Para Imagen, Tamara Corro. Nunca, jamás, jamás, bajo ninguna circunstancia, está bien que nadie intente envenenar a un animal. No solo porque puede terminar en una tragedia como esta, sino porque todos los seres vivos merecen el mismo respeto. ¡Qué tragedia! En otros temas, en Querétaro, el gobernador Francisco Domínguez anunció que se liquidó al 100% la deuda por 1.144 millones de pesos heredada por la administración anterior. Indicó que el Estado será una de las dos únicas entidades del país con deuda cero. Afirmó que al cierre de su gobierno también se pagará en su totalidad el adeudo con proveedores. Y en otros temas, ¿qué nos van a tener al ratito? De primera mano, Addis, cuéntame. Gracias, Yuri. Hoy, de primera mano, en vivo, nos acompañará una perito experta para analizar el caso de Ginny Hoffman y Alexa en contra del actor Héctor N. Además, pecaron de mentirosos. Mientras Sergio Mayer afirma que el Show 7 no se llevó a cabo por órdenes del gobierno, o Carmelita Salinas, ¿qué creen? Lo desmiente. En punto de las tres, Yuri. Gracias, Addis. A un ratito los vemos. Por discursos de odio y de ignorancia profunda como este, es que son absolutamente necesarios días como hoy, en donde se conmemora el orgullo LGBT+. Hace unos meses, el presidente checo, al que acaba de escuchar, llamó a una macromanifestación de homosexuales. El Día Internacional del Orgullo LGBT se reconoce tras los hechos de 1969 en Nueva York, donde policías violentaron a los asistentes del bar Stonewall en Greenwich Village. Pero qué tal, o sea, diciendo estas, de verdad, estas impresentables, inaceptables declaraciones, que piense lo que quiera, pero ¿sabe qué? Ya no las pueden hacer públicas. Ojalá un día cambien su forma de pensar. Ojalá un día sean capaces de entender a los demás seres humanos, a todos. Que para eso son, además, presidentes. Ante esta conmemoración, así marchó el orgullo en varias ciudades del mundo, incluida la Ciudad de México. Color, fiesta, música, amor, orgullo, mucho orgullo. Y sí, también pandemia. En mi caso ya estoy vacunado con las dos vacunas que me tocó de Pfizer. Y pues aquí estamos, ¿no? O sea, sí nos da miedo. Aquí en la Ciudad de México fueron alrededor de 30 mil personas las que participaron el sábado en la edición 43 de la Marcha del Orgullo Gay. Hemos estado luchando por hacernos visibles y pues creo que por fin lo estamos logrando un poquitito más que otros años, ¿no? Es lo que ya está. En Milán y Roma. En París. En Tel Aviv. En Nueva York. Diferentes idiomas, un solo lenguaje. El de la voz unida contra la homofobia. La voz de las diferencias que nos hermanan. La voz de la inclusión y de los derechos a plenitud. Pero en Estambul esa voz no quiso escucharse. La policía chocó con los manifestantes. Gas lacrimógeno, balas de plástico, golpes. Se reportaron decenas de detenciones. Ahí en la capital turca, la movilización del orgullo gay está prohibida desde el 2015. Para Imagen, Diego Guerrero. No se puede entender que se sigan cometiendo estos crímenes de odio. No se puede comprender. Yo voy a la pausa, pero al regresar justamente. Ana Torroja estrena Sencillo junto a Alaska. Ya verá. Pide López Obrador promover la consulta ciudadana sobre juicio a los expresidentes. Dijo que es un ejercicio importante, no solo legal, sino moral. Por su parte, el consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que están en condiciones de organizar la consulta, a pesar de que los tres poderes de la Unión les negaron recursos para llevarla a cabo. Y en Argentina declara ante Fiscalía el médico personal de Diego Armando Maradona. Leopoldo Luque es sospechoso de homicidio tras la muerte del futbolista. Es el último de los siete acusados en prestar declaración indagatoria. Enfrenta el delito de homicidio simple con dolo eventual, que tendría una pena de hasta 25 años de cárcel. La hija mayor del astro argentino del fútbol dijo que le gustaría ver preso al neurocirujano y a toda su banda de lacras. Antes de irnos, recuerde que la pandemia todavía no se acaba. Por favor, esté o no vacunado o si ya padeció coronavirus, no se quite el cubrebocas y evite salir a lugares concurridos. No se exponga. Esta es la única forma que tenemos para frenar los contagios. No, se lo quite, por favor. Ya nos vamos a las nueve de la noche. Yo lo espero en Imagen Radio y mañana aquí a las dos en el tres en Imagen Televisión. Mientras tanto, buen provecho. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.